Bien, mi plática es San de Libertad, básicamente del título, es un poco raro, pero la idea está que no... usualmente yo doy pláticas de OpenOvis, soy el líder del proyecto de OpenOvisor, sin embargo hace como un año aproximadamente fui a un evento en Querétaro, no voy a decir el nombre del momento, pero bueno, básicamente en las pláticas con los otros desarrolladores vi que había una gran necesidad de alguna manera apuntar a cosas que no es que no estén funcionando en el mundo del software libre, sino que mucha gente quizás no le da tanta visibilidad, por ejemplo, tenemos que mucha gente cuando piensa en software libre piensa en Linux, luego después piensa en aplicaciones específicas como Firefox, como OpenOvis, como aplicaciones de audio, de video, etc., etc. Por el otro lado tenemos proyectos a los cuales nosotros pensamos como desarrolladores, como por ejemplo lenguajes como Python, bases de datos como MySQL, servidores web como Apache, pero de alguna manera hay cierto... todavía hay una oposición muy de consumidor. Y bueno, básicamente esa es una de las cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia y no quiero decir que los usuarios sean ignorantes, quiero decir que la parte que se dedica a promover el software libre no empatiza. O sea, algunas áreas que crean que crean esa ignorancia, crean esa falta de visibilidad. Y porque eso está eventualmente causando mucho daño. O sea, yo en este año estoy organizando el Sol a nivel nacional, con todas las personas, y de alguna manera es un evento que se ha enfocado en... ¿Alguien conoce el Sol? ¿Alguien conoce el Sol? Ok. Es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. ¿Alguien alguna vez ha escuchado lo que es un Insta-List? Insta-List desde la clínica del Festival de Instalación. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que, por ejemplo, las personas traigan o lleven sus equipos, laptops o lo que quieran correr, y ahí se les pone Linux o se les pone en la mayoría de software libre, y de alguna manera está acompañado de pláticas de cómo usarlo y cómo aventurarse en el uso de estas aplicaciones. Sin embargo, creo que le faltaba una parte quizás que no se le da tanto entusiasmo, que es la parte de comunidad. Entonces, básicamente decirle, bueno, mira, este es el producto, pero atrás del producto viene un proyecto. Y te voy a enseñar cómo usar el producto, pero también te voy a enseñar cómo participar en el proyecto. Y es precisamente este modelo participativo una de las causas por las cuales, bueno, me interesó hacer este tipo de presentación. Y bueno, básicamente, quiero decirles, mira, hay todo un mundo de cosas después del grupo de usuarios que conoces, de las personas que dan soporte y cosas así que te ayudan a usar el software. Y bueno, atrás de ellos hay toda una gama de diferentes tipos de personas, desarrolladores, lingüistas, traductores, testers, y diferentes habilidades y actividades que se hacen detrás del proyecto para que tú tengas un producto que puedas usar. Y bueno, básicamente muchas veces termino en eventos como este, en las cenas, en los bares después del evento. Y hablando sobre estos tópicos, y muchas veces, bueno, resulta sorprendente la manera como no se proyecta tanto el modelo de comunidad detrás del software libre y se queda más en un consumismo. Y bueno, eso es otra de las cosas, una evaluación. Por ejemplo, Linux entró de alguna manera en, aproximadamente en el 98, en el 2000, empezamos masificadamente a oír de Linux. Alguna vez, bueno, no sé, por medio de edad, pero por ejemplo, empezó a haber revistas de computación que tenían su dispositivo de Red Hat, su círculo de Red Hat, y más personas de alguna manera empezaron a oír del nuevo sistema operativo. Uno o dos años después empezaron a hacerse Bulls. ¿Saben lo que son Bulls? Grupos de usuarios Linux. Entonces, básicamente, grupitos de amigos, grupitos de la universidad, que hacían, ya ves que algunas universidades les permiten hacer como que asociaciones universitarias dentro de, entonces, la sociedad de alumnos, bueno, no, sociedad de alumnos, ya es diversificada, pero, por ejemplo, el taller de Mecatrónica tiene la, ¿cómo se llama? La sociedad de robótica médica, podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenían proyectos de grupos usuarios Linux, en el cual tenían la intención de aprender un poco más del sistema y, aparte, ayudar a personas a que lo aprendan a usar. De ahí se hicieron eventos de software libre, como el Enlip, como otros, como el Console, como el Buller. Si se dan cuenta, por ejemplo, uno de los más viejos, quizás son el Lerb y el Console, tienen alrededor de ocho años. De hecho, el Console fui el año pasado y era el, creo que era el décimo aniversario. Era como el décimo aniversario. Entonces, si contamos para atrás, estamos hablando del 2000. Y después, como en el 2003, salió un grupo que se llama Mesol, que es la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre. Entonces, de alguna manera, básicamente es un recuento de las innovaciones que se dio en México, el desarrollo de software libre. Y de ahí, digamos, que creo que eso fue la cúspide, hasta cierto punto. En otros países fue avanzando, se hicieron proyectos de ley, se hicieron adopciones nacionales, como en Venezuela, se hicieron municipalidades que se migraron completamente a eso. Fue libre, pero eso no pasó nada. Entonces, yo creo que la cúspide fue precisamente ahí, eso es donde llegamos, tocamos techo. Ahí se creó el flisor, que no es a nivel México, si es a nivel continental. Pero podemos decir que en el contexto mexicano, quizás fue la última gran cosa que se hizo en cuanto a evolución del software libre. Y de alguna manera, tengo un sentimiento de que hemos estado caminando en círculos. Por ejemplo, le seguimos cantando el coro, seguimos haciendo eventos de usuarios para usuarios, de gente que está convencida en Linux, que hable con otra gente que está convencida en Linux. Pero después llega un momento en donde, ok, ¿y qué sigue? Porque seguimos hablando de introducción al software libre, y que es software libre, y que es Linux, y cómo se hace, y cómo se mastica. Pero, como que ya se vuelve un círculo vicioso. Bueno, no vicioso, pero de alguna manera seguimos cantando y cantando. Y hay una parte que es la que todavía no hemos despertado, no hemos hecho, no se ha visto un movimiento serio de que se ha seguido. Eso es lo que escuchamos a cada rato, ¿no? O sea, usa software libre. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Por qué? Porque es de todos. ¿Por qué? Porque eres cárter, o soy link, o cosas así. Y la GPL, y Viva Stalman, y toda esa onda del software libre, pero de alguna manera, nos quedamos como que, ¿y dónde está la retribución que se tiene que hacer al software libre? Entonces, hay mucha gente, es cuando dice, mucha gente empieza a tener miles de razones por las cuales no contribuya. No es nada más, consumo, 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 sino, vamos a tratar de también regresar, regresar, regresar. Porque es consumo y me olvido. Y bueno, este es uno de los ejemplos de sitios, este no es, este es de KDE, conocen KDE, uno de los proyectos de software libre del escritorio. Y esa es su página en donde precisamente hablan de cómo, cómo adentrarse, participar en el proyecto. Entonces, bueno, decimos, no soy programador, por eso no contribuyo, por eso no puedo producir código. Bueno, aquí hay una página en donde te dice cómo te puedes involucrar en el proyecto. Y si la leemos, bueno, esto es en inglés, pero bueno, si la leemos, podemos ver que no nada más estamos, o no solo están pidiendo personas que sepan programación. y bueno, básicamente estos son ejemplos de otros proyectos, este es de OpenOfficer, que este es de Venom, que páginas en donde invitan a la gente y le explican muy fácilmente cómo empezar a participar. Ahora, esa es una pregunta para los estudiantes de sistemas, no sé cuántos quienes estudian sistemas de aquí. ¿Me levantan la mano? Básicamente, esas son preguntas para, por ejemplo, ok, si alguna vez has desarrollado en la red o un grupo de desarrolladores, esas son de las cosas que de alguna manera tendrías que saber, porque son las herramientas estándar. Si tú contestas sí a todas estas, perfecto, ya estás adentro, o sea, no te faltan conocer nada nuevo más que el código mismo para poder participar. Y si no, pues te puede dar una perspectiva de cómo, qué son las cosas que te hacen falta. Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué es un repositorio distribuido? Es una de las preguntas. ¿Sabes cómo hacer un parche? ¿Sabes leer código? ¿Sabes contactarte con un desarrollador en caso de que tengas o quieras participar en plataformas estandarizadas como SourceForge y Google Code? Estas son preguntas que no tienen que ser muy estrictas. Entonces, por ejemplo, si vamos a internet, estos son quizás uno de los, digo, hay más, pero son los lugares en donde muchos de los proyectos de software libre se hospedan. El primero es F. Debía haber puesto el nombre completo, SourceForge. Y el otro es Google Code. Hay muchos otros más, pero, bueno, digamos que son los más notorios. Ahora, este es uno de los ejemplos tomando OpenOffice.org cómo pueden contribuir. Por ejemplo, este, aquí les estoy mostrando la interfaz de la localización de OpenOffice.org. al lenguaje español. Pueden ver que, de alguna manera, estos son un tipo de gráficas en donde, bueno, oportunamente está todo en verde, quiere decir que verde es las cosas que hemos traducido, rojo, las cosas que nos hacen falta traducir, pero como ven están todas al 100%, excepto la última que era el 99%. Podemos ver también que del lado izquierdo, tenemos unos folders en donde dicen, por ejemplo, voy a sacar el lápiz, dice, o extensión, extensiones de la página, o PO de la ayuda, y o PO de la interfaz. Digo, no es muy difícil saber que cada una es una categoría, pues la traducción de la interfaz del programa, la traducción del manual de ayuda que viene dentro del software, y el último es para extensiones varias que pueden, o plugins que pueden instalarle a los productos. aquí afortunadamente, como les dije, está todo traducido, pero cada lanzamiento vamos a empezar a ver partes rojas en donde vamos a necesitar traducir, y es cada ciclo de traducción. Entonces, este es un proyecto que nosotros manejamos in-house, internamente, en donde ustedes, de contribuir en OpenOffice estuviera entrojando. Es de alguna manera una visita a la fábrica, podemos decirlo así, algo similar. Y bueno, no muerde, o sea, no hay, nadie tiene que ser un hack, son hacker para saber cómo ayudar. Básicamente, aquí ves, tienes que saber inglés, aquí dice Open, hay que traducirlo a abrir, hay una sugerencia, porque igual puedes no saber qué es Open, y se le pone aquí sugerir, y listo, ya pudiste contribuir. Este es otro proyecto dentro del proyecto OpenOffice Word Hispano, que es el de traducción de libros de documentación. Por ejemplo, mucha gente dice, no, pues tengo el Office, pero aparte necesito comprarme mis libros y el librito de Word y el librito de guías para aprender un Word de 24 horas y costo por el estilo, ¿no? Que encuentro en San Luis. Bueno, en OpenOffice tenemos algo similar, tenemos nuestros libros para usuarios. Y bueno, esto es igual, se crean en inglés y de ahí tenemos que traducirlos. Entonces, este es otro proyecto dentro de la parte hispana, en las cuales los usuarios del proyecto contribuyen al proyecto. esta es otra área que se refiere, esta ya no es de traducción o la que le llamamos localización, pero esta es una parte de testing, en la cual, por ejemplo, nosotros podemos ver un ejemplo en donde vemos las diferentes versiones de OpenOffice Word, por ejemplo, la versión 3.0 final, la versión 3.1.1, la versión 3.1.2, 3.1.1, la versión 3.2 y así nos vamos hasta la 3.3 que es la que actualmente estamos. Este es un ejemplo, un screenshot de el área de testing. ¿Qué es el área de testing? ¿Alguien ha hecho testing alguna vez? Testing es pruebas, básicamente. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí es algo bastante sencillo. Básicamente, tenemos un catálogo, podemos llamarlo un catálogo, una base de datos de procesos que tiene que hacer el tester y probar el software y calificar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nosotros estamos hay testing para algo con un celular, entonces, por ejemplo, cuando le aprietas este botón debe prender el sistema. ¿Prendió? Sí. Y agarra una gráfica y le dice pasó la prueba. Y hay N pruebas. Hay 100 pruebas, 70 pruebas, 50 pruebas, dependiendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, y cuando algo pasa, por ejemplo, la gente de Apple nunca se preocupó de que el testing de que con el dedo bloqueaban la antena. Ese fue un error de testing, ¿no? Un error de la izquierda. Fue el error de la izquierda. Porque era un robot de 100 y porque el cuate que hizo el testing era manco y no sé qué. Básicamente, eso es lo que nosotros hacemos. Tenemos un catálogo de testing y queremos que, bueno, le hagas las pruebas y vayas calificando el software y si hay un problema no los notificas. Entonces, ya una vez que no los notificas lo pasamos a un departamento que se llama control de calidad y ese control de calidad lo va a reportar a su vez, va a ser una prueba más intensa, más profunda y lo va a pasar a los desarrolladores para decir este es un bug. Y ya sea que es un bug serio o un bug menor. Si es un bug menor, pues muchas veces dicen, bueno, pues a la siguiente versión lo arreglamos. Si es un bug serio, básicamente no sale el producto. El producto se retiene hasta que se resuelve el bug y ahí sí se vuelve a hacer el testing y ahí se sale a producción, podemos llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Esto es como una fábrica. O sea, básicamente es como se hace el software. Pero, ¿qué pasa? a ustedes como desarrolladores y bueno, no quiero anticiparme, puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero, muchos se graduarán y harán su taller web, que digan, su taller de software o serán contratados por alguna empresa para hacer software. Si es una empresa bastante grande, verán estos departamentos. Si es una empresa de dos programadores o un, o un, este, dicen un taller de desarrollo, un garage de desarrollo que nada más es yo y mi novia. Entonces, probablemente no vean este ambiente, ¿no? Entonces, esto es también un beneficio, por ejemplo, para estudiantes, decir, ¿sabes qué? necesitamos que tengas tal certificación, necesitamos que tengas tal diploma y bla, bla, bla. No, aquí es básicamente, voy a decir, quiero ayudar, ajá, ¿y qué quieres hacer? Testing, aquí estás, regístrate y ya está. Se acabó. Y ya, o sea, pásanos las pruebas y luego, luego, o sea, ya estás trabajando en eso. Y ahora, si dices, no, pues, si vas a una empresa y dices, no, pues, quiero que me den un papel para que digan, ¿sabes qué? es un ser de desarrollo. Aquí está la liga, ahí está tu nick, ahí está tu firmar y tal. O sea, ¿para qué quieres que te demos un diploma? Si ahí lo pueden ver directamente, los testings que hiciste. Todo está abierto. Entonces, no es una fábrica, sino es una fábrica con puertas abiertas, todo el mundo puede entrar. Si tú lo hicieras a una empresa, fueras contratado por una empresa grande como IBM, como HP, te dedicas al testing, sí puedes decir que lo hiciste, pero comprobarte que lo hiciste es imposible. ¿Por qué? Porque tienen que firmar un non-disclosure agreement o un contrato que te permite que te demanden si hablas alguna vez de lo que hiciste dentro de la empresa. Aquí no, aquí al contrario, aquí está tu liga y publica en tu blog o lo que quieras. Con eso, ¿no? Este es el ejemplo del testing. Tampoco nada del otro mundo. Aquí están los pasos, abrir el documento en Writer, insertar una imagen, seleccionar la imagen, seleccionar descripción, entrar algún título en la imagen o en la descripción de la imagen y cerrar el documento, abrirlo de nuevo y ver qué está. ¿Qué será el resultado esperado? Bueno, debe aparecer la imagen con el título que le pusiste en la imagen y debe tener el texto sin que se devuelva a basura o que, por ejemplo, la ñ no salga porque lo agarro como un carácter extraño. Y si pasó, pues simplemente le pones pasó y ya. Eso es un ejemplo de una prueba. No es cosa de genios. Y bueno, ya después nos damos al lanzamiento y esa es otra tarea que ya no es testing, sino ya es básicamente estar checando, es más bien de gestión, en donde decimos, bonito, ya terminaste, básicamente, ya están todos los reportes hechos. Y ya que están todos los reportes hechos, ya movemos el build, el build que llamamos a la compilación, lo movemos de una etapa que estaba en QA, aquí lo pueden ver, el status que dice en QA o en control de calidad, aquí abajo pueden ver que no se ha testeado, lo pasamos a release y de ahí lo pasamos a distribuir. Eso es básicamente y eso es dos clics. O sea, no es muy difícil. Entonces, ahí ya pudimos ver localización, testing, control de calidad, gestión. Y aquí podemos ver, sí, también programamos, también hay un área en la cual, bueno, yo sé Java o me enseñaron no sé qué en la escuela, no todos los idiomas entran, pero por ejemplo, Python, C, Java y Basic entran dentro de lo que es desarrollo de extensiones. Entonces, si tú sabes cualquiera de estos lenguajes, puedes empezar y programar algo para OpenOffice. Usualmente, es difícil entrar a programar directamente en la aplicación. Entonces, las extensiones las vemos como un área de juegos, podemos decir, como una caja de arena. si alguna vez alguien tuvo una caja de arena en el kinder, que los dejaban jugar ahí para que no hicieran destrozos. Entonces, bueno, básicamente esto es nuestra caja de arena para los desarrolladores, en el cual tú puedes desarrollar la aplicación que tú quieras y conectarla al API de OpenOffice. API es, podemos decir, la interfaz con la que puedes interactuar con la aplicación. Entonces, alguien alguna vez ha instalado algún plugin para algún programa, esto básicamente sería algo similar. Entonces, no es maquia negra, definitivamente, no es así como que tienes que ser supercaxor, lead y todo eso, para poder empezar a contribuir lo puedes hacer esta noche y mañana ya tener una contribución por lo menos. No nada más eso, te damos ejemplos de apoyo, por ejemplo, si dices, bueno, sé programar, pero a mí nada más pasé el examen y lo compré el examen con las aplicaciones y dice que sé programar, pero realmente yo no sé programar. Entonces, dices, bueno, hay ejemplos de gente que ha dicho, bueno, este es un pequeño script que te ayuda a entender cómo trabajar todo. Entonces, aquí está publicado, escríbelo, córrelo, y lo podamos evaluar. Bueno, si pasó, entiéndanlo, ¿no? Libros de programación de Open Officer, tenemos expertos en foros, que eso es algo que poco tienes, tú cuando te contratan es para que produzcas. Pues, pero tengo una duda, investiga, y aquí le pregunto, ah, bonito, ¿tienes tiempo? No, ah, no, ni modo, investiga. Entonces, no, aquí no, aquí hay un foro en donde de alguna manera tienes chances de preguntarle al vecino de cómo resolver tu proyecto, tu extensión, etc., en donde estás trabajando. Como dije, hay códigos de ejemplo y hay lenguajes fáciles como Python o Basic para empezar a programar, ¿no? Ah, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el título? Básicamente porque, bueno, la gente que conoce el software libre encuentro libertades de uso que realmente no lo conceptualizó como uso, sino como acceso. O sea, tienes derecho a acceder a la aplicación de estudio, que eso sí lo adjudico a uso, o sea, aprender cómo se usa y aprender cómo está hecho. Luego, distribución, que es en donde nos hemos enfocado bastante bien a nivel social, con los pisoles, con los eventos de Enly, con los eventos de Buller, del console, donde la gente llega y entérate que eso fue libre y úsalo y es tuyo y bla, bla, bla. Pero, la última parte es la de modificación o mejora, realmente, que esa es la parte en donde no ha habido un movimiento coordinado para decir, vamos a atacar este proyecto, sea OpenOffice, sea KDEF, sea Dino, y vamos a mejorarlo. Quiere decir que cuando salga en nuestras manos, cuando termine el semestre, cuando termine las prácticas, cuando termine el proyecto, esta aplicación va a ser mejor que cuando la agarramos. Y no ha habido eventos. Hay eventos en otros países como el Hackathon, Hackathon es una es una acrónima entre Hacking que es Desarrollo y Tom que es Marathon. Quiere decir que se dedican N horas a darle el código, a darle el código, a darle el código hasta que quede. Ahora, también es más libertad porque no nada más ahora usas sino ahora investigas. O sea, no nada más sabes usar la aplicación, sabes dónde está Help F1 y leerte el manual y hacer las cosas y aprender a usarlo sino ahora ya sabes investigar. Abrir el código, bueno, ver en dónde está el código, ver en dónde está la función y poder leerla y entender lo que está pasando. Y ahora eres útil para todo el ecosistema software libre. ¿Por qué? Porque te estás mejorando el estatus del software libre y creces con él. O sea, de que básicamente entre más hackers te vuelvas, el software libre se vuelve mejor. No nada más en que tus más hackers te vuelvas, el software libre se vuelve como ah, ya lo sé y ya no me gustó porque yo ahorita ya soy más ahí y ya más acá. Y cudo, entonces ya soy demasiado para aplicaciones libres que muchas veces mucha gente ha hecho eso. Entonces, bueno, esas son las cuatro libertades pero por ejemplo no creo que son iguales y básicamente yo lo veo de esta manera. Entre menos, o sea, la construcción más pequeña vale mucho más que una distribución en donde toda tu familia ya usa software libre y a su vez que toda tu familia usa software libre vale más que si tú supieras usar diez aplicaciones en lugar de una de software libre y eso vale más que si tú descubres software libre. ¿Sí me entiendes? Entonces, el impacto sí es diferente por lo menos esa es mi opinión. Este y bueno, aquí hay un testimonio. ¿Por qué? Porque bueno, sí noté como que era muy etnocentrista toda mi presentación se trata sobre mi opinión sobre cómo está el estatus de México. pero por eso quise agarrar a otra persona que quizás fuera más representativo de... no sé de qué manera. Por ejemplo, este es Federico Mena que nació en MDF aquí a la vuelta y reside en Calapa aquí a la vuelta y este... trabaja para novel y es el desarrollador de muchos de los plugins en King y muchos de los... del toolkit de GTK. GTK es podemos decir las ventanas, los botones y las barritas que se utilizan dentro de Genome. ¿Alguien sabe qué es Genome? Un equipo. Bien. Entonces, bueno, este es su perfil y bueno, yo le hice una entrevista y aquí está una de sus respuestas más interesantes. Le hice cuatro o cinco preguntas. Dije, ¿cómo aprendiste a programar? Y él me contestó, cuando tenía siete años mis papás me compraron... no, me inscribieron en un curso que hubo en la escuela primaria que daban clases de computación y le enseñaban programar y entonces ya me llaman a programar el logo. Logo es... Estamos hablando... Ah, bueno, dato importante, tiene 34 años para que se ubiquen. Entonces, siete años estamos hablando de 1980 y algo. Entonces, bueno, poco tiempo después aprendí BASIC le compraban una cómoda de 64 y empezó algo tu 10 y todo esa onda, ¿no? Luego aprendí otro nuevo Pascal y ya lo estamos ubicando más o menos en secundaria, prepa y empecé a escribir cosas gráficas, ventanitas, más allá que procesos. Luego aprendí C, que es un programa más difícil, pero ese ya quizás estamos ubicándolo en prepa. Y luego entré a la universidad y aprendí a usar Unix. Él fue a lo UNAM, creo. Este, reescribí los filtros que él había hecho en C, algo que me comía y es que cuando aprendió C, leyó y leyó las revistas de programación y empezó a escribir sus fininos haciendo librerías gráficas. Después conocí a Miguel de casa y le comentó sobre un proyecto que se llama GIMP y él dijo ah, pues yo tengo unas librerías gráficas que hice en C, déjenme ver cómo está hecho GIMP y yo porto mis librerías gráficas que había hecho en la UNI a GIMP y ahí básicamente fue cuando él se involucró con software libre. Estamos hablando del 1998 por ahí. La segunda pregunta es si tuviste problemas en el transcurso de ese éxodo, ¿no? De 10 años. Bueno, uno era de que no tenía con quién platicar de programación. Era yo en mis revistas y ya. Luego empezó en la internet y bueno, me metí con esta onda de los BBS. ¿Alguien sabe qué es un BBS? Antes que hubiera internet, bueno, espero no... Ya es historias de viejitos, ¿no? Primero, sí, creo el hombre y después... Bueno, el... el Bulletin World, el BBS, es básicamente antes que hubiera internet, como lo conocemos, no, de hecho, antes que hubiera internet como nuestros papás lo conocían, había algo más similar al Pax, en donde tú hablabas a otro lugar y ese te comunicaba o te empezaba a interoperar con tu computadora. El BBS es algo similar, tú llamabas a un computador pero digital, entonces tú podías empezar a acceder a un foro y más que foro era más bien como en la escuela que tenemos nuestro periódico mural o algo así, y alguien llega y postea algo y alguien llega y postea algo o lo que sea, entonces básicamente eso es un BBS. Cuando programaba yo solito nunca... Ah, bueno, cuando programas tú solito nunca te comunicas con nadie y avanzas muy lentamente. Mi problema más grande antes de esa etapa fue que no haber podido leer mucho código que haya sido aceptado por otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que estoy bien porque no hay nadie en este mundo que me pueda decir que no lo estoy. ¿Por qué? Porque no me comunico con nadie en este mundo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, es muy fácil no gastar el celular cuando no le hagas a nadie, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué actitudes? Bueno, esta fue la pregunta, ¿no? ¿Qué actitudes debe tener el programador en México? ¿Ser autodidacta en su experiencia y ser humilde? Tengo una respuesta larga, pero realmente no los quiero ocurrir. Es enorme. Yo creo que con que se aprendan esas cosas es suficiente. ¿Pero qué te motiva el programa? Lo que me motiva es esto, y eso es lo que muchos programadores casi siempre responden. El poder tener una idea, trabajar en ella, verla realizada y saber que otras personas se han beneficiado. es algo similar a la cocina. Cuando a ti se te ocurre una nueva receta, primero, para que sepas, para que a ti se te pueda ocurrir una nueva receta, debes saber recetas, ¿no? Y para saber recetas tienes que ver las recetas de otras personas. Entonces, la programación es exactamente igual. Si yo ya sé programar, ya no es cuestión de aprender la programación, sino es con mi conocimiento de programación que puedo hacer ahorita. Entonces, cuando empiezas a leer lo que hizo Juanito perenadito y el de aquí y el de allá y el de allá, digo, yo creo que se agarro algo de lo que hizo él y lo que hizo él y lo que hizo hacer y lo que yo le pudo meter se puede hacer esto. Y ahí empieza la curiosidad, bueno, vamos a intentarlo. Y ya que lo vimos, pues sí hay problemas, bueno, vamos a resolverlo. Y ya cuando ya empezó todo el trabajar, lo primero que quieres hacer es mostrárselo a la gente y decir, ¿qué opinas? Y cuando digo, sí, me ha funcionado, que no sé qué, eso es todo. Eso es la meta. No es ganar los millones de dólares, no es destacar capital de riesgo, no es cotizar en la bolsa, es resolver un problema. Esa es básicamente la motivación del programador y eso que lo oigan los de Tequila Valley. Bueno, en una comunidad de programadores en línea, ¿qué ciencias que debemos aprender? No estamos ya en 1985, estamos en el 2011. La mayoría de la gente tiene internet. ¿Qué debemos hacer ahorita? O sea, alguien que está saliendo o está en la universidad o lo que sea. Algo interesante, y está en línea, y ya se comunica con los programadores. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay que aprender a escribir bien. Eso, ese acento si lo estás escribiendo en pocho o si lo estás escribiendo en inglés panchurrado. No tiene que ver, tiene que ver qué tan bien puedes comunicar con un ideal. La otra es comunicarse bien, que eso sí, tienes que tratar por lo menos de que tu inglés no sea tan panchurrado. Y luego entender cómo aprenderla, cómo aprende la gente, cómo piensa la gente para poder manipular tu idea y presentarla de una manera que no solo la entiendan sino que la compren. O sea, que sea atractiva. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como un mercado en el internet. Tú sacas tu idea, sacas tu producto, pero todo el mundo está sacando sus productos. Entonces, de alguna manera el que tenga mejor presentación es el que más va a traer la atención de los demás. Y bueno, y algo interesante o algo que mucha gente o un tipo básicamente que pasa es que puedas poner tus ideas de forma visual en un papel. De hecho, la respuesta larga es aprender dibujo. No tienes que ser un artista, simplemente saber conceptualizar tu idea para poderla dibujar y que la gente lo entienda con bolitas y palitos literalmente. Si alguna vez has visto Chrome, los comerciales de Chrome en YouTube, y si no, de YouTube, básicamente cuando presentan una idea de Chrome es eso. De hecho, se ve así como si fuera, y lo hacen a propósito, como si fuera el Kindle y con cubitos te van enseñando cómo se va armando Chrome y cuál es la diferencia de Chrome con otros navegadores. ¿Por qué? Porque al ver los cubitos como Kindle dicen, soy un idiota si no le entiendo a esto, psicológicamente, hablando, ¿no? Entonces, realmente tenemos que aprender a simplificar la idea. Si me pregunta final, ¿cómo te podemos contactar? Ese es su correo, si lo quieres anotar. Pero si saben que es Chrome ya tienen el 50% de la respuesta. Este, voy a dar a su pie. Ok, ahora un reto. Eso es algo que les propongo a los estudiantes motivados que me llevan a hablar y después de todo lo que tuve que decir es que, por ejemplo, no entras como un individuo a un proyecto entre como un grupo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas también que adolece mucho la gente técnica o los ingenieros de informática es que no les enseñan mucho a trabajar en equipo. Y exactamente trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque trabajar en equipo muchas veces uno escribe, el otro copia, el otro esto y no nos volvemos a ver y es cuando nos reunimos y vemos cómo embolgamos esto. Eso es nuestro trabajo en equipo. Y lo peor es que la gente lo ve como una realidad que así es como es y no es cierto. Es el error más grande que se pueda tener con sentido. Saber que, o sea, es como le dicen el pendejo con iniciativa, ¿no? O sea, no es verdad que está mal la persona que sabe que está mal y reconoce que está mal o que no es 100% seguro de lo que dice a la persona que está infinitamente seguro de lo que dice y está mal. ¿Por qué? Porque la persona que está infinitamente seguro de lo que dice y está mal quiere decir que va a defender su estupidez con capa y espalda. Entonces, bueno, y ahí nace un pendejo con iniciativa. ¿No es el problema? Ahora, este, investiga y aprende en grupo. Lo mismo, pero no nada más para hacer, sino también para investigar. O sea, tu investigación tienes que filtrarla o no filtrarla, pero pasarla, distribuirla a otras personas para que tu entendimiento no nada más sea tuyo, sino sea el entendimiento de la otra persona y de la otra persona y de la otra persona. En el mundo corporativo se le llama BIPA. Y básicamente lo que dice es varias versiones del entendimiento del problema. Ahora, desarrolla con la comunidad en grupo y aprende a resolver problemas de trabajar en grupo y no presencial. ¿Por qué? Meto mucho en el grupo y les voy a decir por qué. Un desarrollador usualmente tiene un sombrero que es programador y él está lineando con algoritmos. Los algoritmos la computadora es la que te da el feedback. ¿Pero qué pasa? La computadora no dice cómo hacer las cosas o cómo resolverlas. Entonces, muchas veces la respuesta como dicen hay más maneras de tener un dato. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienes varias respuestas tú puedes escoger respuestas que te causan menos daños colaterales como por ejemplo gasto de memoria, bugs, flujos, o sea, flujos de memoria de simplemente el proceso es demasiado largo y simplemente siempre se pueden optimizar las cosas. Entonces, cuando tienes el entendimiento o la colección de entendimiento de varias personas tú puedes escoger la mejor o por lo menos puedes tener un panorama para escoger la mejor. O puedes hacer una decisión grupada. tienes apoyo en esta y tienes apoyo en la otra. Pero otra cosa importante es que el software libre es algo de comunidad, es algo social. Entonces, tú tienes que saber manejarte dentro de una comunidad. Si no te sabe manejarte dentro de una comunidad va a ser eternamente frustrante trabajar con software libre así seas el erudito más grande de este planeta. Si eres un doctor house simplemente no vas a poder entrar en software libre. No, no. No, no. 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 Gracias.